El presidente de la Cámara de Comercio Social de Durango, Teófilo Chaides, señaló que se suma a la solicitud para que la autoridad les done un terreno que mejore las condiciones de servicio de quienes se dedican al comercio. Queremos que se nos den los terrenos, así como se le dio al Consejo de Comercio Empresarial, un terreno también muy costosísimo para que se hagan simplemente unas oficinas. Nosotros queremos que el gobierno del estado nos dé 50 hectáreas que ya las tenemos localizadas, pero para hacer un macro mercado de abastos. Algo que se ha manejado, son determinados los estados que lo manejan, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, la Ciudad de México, ellos sí cuentan con ese tipo de mercados. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué Durango no? Indicó también que uno de los principales problemas a los que se enfrentan es a que no les hacen caso. Pues principalmente las autoridades que no nos hacen caso, no nos ponen atención. Somos yo creo que ciudadanos de tercera, cuando somos los que pagamos impuestos de primera, porque pagamos una gran cantidad de impuestos. Háblese de plaqueos, prediales, refrentos de vehículos, no sé, hay mucha más cantidad de impuestos que nos toca tributar y que lo hacemos aquí en Durango. Y como no somos causantes mayores, no tenemos la capacidad de deducir esa cantidad de impuestos. Señaló que los terrenos ya los tienen identificados y es todo lo que requieren, pues ellos están dispuestos a urbanizarlos. Lo único que le pedimos es que nos dé el terreno, nosotros nos encargaremos de urbanizarlo, el trazado, todo lo que es el trazado, ir a buscar ideas de otros países, en otros países, aquí en el interior de la República, para buscar un mercado que cumpla con todos los requisitos de un mercado del primer mundo. Así, Teófilo Chaides se suma al llamado de los mercados de abastos para tener un nuevo espacio que les ayude a realizar sus ventas en mejores condiciones. Camarógrafo Omar Díaz, reportera Linda Cristal Rodríguez.